Venga, una división Dito o tres Allí hice 19 vídeos Más, más, venga, sigue subiendo Más, más Más Por ahí 5700 y pico tengo ahora mismo Que me aburro y lo grabo Y lo que estoy haciendo ahora, lo grabo Alguna gente me pone verde y me dice No, desclase Me da igual ¿Cómo se divide? Es fácil, se coge el mayor de aquí y el mayor de aquí Y los divide 2x cubo entre x cuadrado ¿A cuánto cabe? A 2x, ¿no? Pues lo pones aquí Y ahora multiplica esto por esto 2x por x cuadrado 2x cubo Y lo resta, igual que cuando divide normal 2x por menos 2x menos 4x cuadrado Y aquí le cambia el signo Porque hay que restarlo Y aquí queda menos 3x cuadrado Más 5x menos 3 ¿Pero por qué se lo cambia? Porque hay que restar Igual que en una división Tú haces, por ejemplo, 17 entre 2 9, 9 no, 8 8 por 2, 16 Y lo resta, ¿no? Pues yo lo escribo Ahora, el siguiente medio de aquí Menos 3x cuadrado entre x cuadrado Da menos 3 Entonces aquí queda menos 3 Y ahora menos 3 por x cuadrado Menos 3x cuadrado Pero como lo tengo que cambiar de signo Menos 3 por menos 2x Más 6x Pero como lo tengo que cambiar de signo Y ya está hecha la división ¿Por qué? Porque menos x no cabe entre x cuadrado Tú, tú, o eres muy inteligente O yo explico muy bien